Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Con el objetivo de facilitar la implementación del nuevo sistema de justicia penal Entre la población de los cuatro grupos étnicos que habitan en Michoacán Se firmó un convenio de colaboración interinstitucional Entre el Consejo y la Secretaría de Pueblos Indígenas Las comunidades indígenas por supuesto son parte del Estado Tenemos que trabajar con ellas de manera muy directa Pero el nuevo sistema de justicia penal algo que importa mucho Es que quienes se ven involucrados en un hecho delictivo Y tengan esa condición de indígenas Tengan a su favor Pues el apoyo del Estado El Secretario de los Pueblos Indígenas Del Estado informó que mediante Cursos de capacitación se preparará A intérpretes calificados Para apoyar a la población indígena Que así lo requiera Está creando un grupo piloto en la Facultad de Derecho Donde se va a exigir que sean chicos O bueno, personas Con formación jurídica Y como es un grupo piloto Habla en la lengua purépecha Dominio español purépecha El funcionario estatal informó Que se capacitará inicialmente a 25 personas Y posteriormente se incrementará El número de intérpretes Quienes además del purépecha Dominen el náhuatl, el otomí y el mazahua Con información de Fátima Miranda Informa Cuasar TV El número de intérpretes calificado